Muy buenas a todos y bienvenidos a la dosis semanal de boxeo en narices rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Esta semana no hubo tantas peleas como estamos acostumbrados a ver, pero de igual forma hay algunas cosas a destacar. El gran ganador de la jornada fue Rafael el Divino Espinosa, quien destruyó a su compatriota Sergio Chirino en cuatro asaltos. En el primero un feroz upper de contragolpe marcó el inicio del fin de la contienda. De ahí en adelante Chirino solo apeló a volados para intentar dar vuelta a las acciones, pero los recursos del Divino, combinados con su poder, le dieron cada segundo de esa pelea. Con dos caídas adicionales en los rounds 3 y 4, Espinosa probó que su victoria ante Robéis y Ramírez no se dio por casualidad. Entiendo, Chirino fue un rival clase B, pero los recursos mostrados por el Divino me dejaron sorprendido. El manejo de las distancias, las combinaciones, los uppers y la paciencia para encontrar el momento preciso para atacar son virtudes que justifican su título. También hay que darle reconocimiento a su esquina, la cual lo orientó cada vez que Espinosa se pasó de revoluciones. Quizás suene alocado lo que diré, pero este púgil tiene material para vencer a todos en esta división, y me cuesta verlo perder en la eventual revancha contra el cubano. Imaginen lo brutal que sería verlo contra el venado López o Nick Ball, caviar puro para los fanáticos. En la coestelar vimos un grotesco robo en el combate que juntó a Abraham Nova con Andrés Cortés. El ex retador al título Superpluma fue más contundente durante 10 asaltos, pero los jueces vieron otra cosa y acabó perdiendo por decisión unánime. Pan de cada semana en Las Vegas. En otras noticias, un aterrador suceso ocurrió en la pelea de Tremaine Williams con Ryan Allen, en una nueva edición de la Liga de Combate por Equipos, donde cada representante solo disputa un round en cada jornada, así que no crean que esta es una pelea a 18 asaltos. En fin, esto fue lo que ocurrió. Después del susto se temió lo peor, pero afortunadamente Williams fue llevado al hospital y dado de alta al día siguiente. El resultado del desmayo fue una deshidratación severa, y no tendrá consecuencia a largo plazo. El knockout de la semana nos llega desde Australia, donde el local de peso supermedio Clay Smith hizo esto en su tercera pelea profesional. Finalizamos hablando del ser de luz. Ryan García fue oficialmente suspendido por un año, esto tras dar positivo por Ostarina y contaminar intencionalmente suplementos para aludir ingesta accidental. Esto se supo luego de que un laboratorio independiente no encontrará Ostarina en ninguno de los suplementos de la marca Nutra Bio, la cual supuestamente estaba contaminada según Ryan. Un año ciertamente no es suficiente, pero se celebra igual. Además, García deberá pagar 1.1 millones de su bolsa y una absurda multa de 10 mil dólares a la comisión de Nueva York, máximo permitido en ese estado. Creo que eso es todo por hoy. No olviden que el próximo sábado es la gran pelea entre Bam Rodríguez y el gallo Estrada. Quedan todos invitados a compartir en vivo en este canal. Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!